El protagonista de este relato es una persona anónima y corriente que utiliza 21 días de su vida para abandonar el torbellino de una existencia cotidiana y sumergirse paso a paso en el desconocido abismo de su propio ser. El pretexto, una moto y un punto lejano en el norte. El resultado, un camino y una huella indeleble. ¡Gracias!